Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados. Si os interesa el vídeo, quedaros que yo os invito. Venga, venirse. ¡Venirse! ¡Sí! ¡Venirse! 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 Bueno, con la bolsa de productos acabados, mirad cómo está. Está hasta arriba. Lo que pasa es que voy a hacer una selección, ¿vale? Porque hay productos, hay cosas que yo suelo utilizar porque me gustan, me funcionan y lo utilizo siempre. Entonces ya los he sacado, esos productos, los he sacado en varios vídeos de productos acabados. Y no los voy a volver a enseñar porque ya sabéis mi opinión, ya sabéis cómo funciona el producto y demás. Así que voy a seleccionar de todos estos productos que tengo aquí, aquellos productos que no no os he hablado de ellos y así pues se hace el vídeo más o menos, es novedoso lo que enseño y es más rápido. Venga, voy a seleccionar. Bueno, comenzamos con crema hidratante, ¿vale? Últimamente estoy probando muchas cremas hidratantes porque me noto la piel muy seca, es por el frío, yo supongo que es por el frío y demás y entonces claro, como me quiero, no me quiero gastar tampoco mucho dinero en cremas porque tampoco tengo yo la economía como para gastar 30 o 40 euros una crema para la cara. Mal hecho, lo sé, pero no puedo. Así que pues tiro de estas cosas más baratas más económicas, ¿vale? Que me hidratan, que me nutren y poco más, ¿vale? Porque también si partimos de la idea de que yo también no creo mucho que una crema te quite la arruga, ¿vale? O que te la edite. Yo pienso que como toda piel, como por ejemplo una piel de una chaqueta de piel que tengas, pues la tienes que hidratar, echarle su cremita hidratante para que esté más suave y demás, pero si tiene que salir la arruga le saldrá por nuestra piel la misma, ¿no? Porque está expuesta a la gente meteorológico, al frío, al calor, porque gesticulamos, porque pasan los años y es normal que te envejezca, que te salgan arruguitas. Así que yo no confío mucho en las cremas, pero me las compro porque más vale poco que nada, ¿no? Y porque también la piel necesita agua que la hidrate. Bueno, pues esta, esta ya también os hablé de esta, así que ya no voy a hablar porque ya os dije que en otro anterior vídeo de haul ya hablé de ella, ¿vale? Así que si queréis, pues mirad un producto acabado que apareciera esta crema, ¿vale? Y que ya hablé de ella. Sin embargo, esta cremita, pues no he hablado de ella y también la he terminado. Esta es la de Garnier, la firmeza esencial en más de 45 años. Esta cremita la verdad me ha gustado muchísimo. El olor muy agradable, como a fruta o a flores, y es una entiedad multiacción día. Esta es para la día de la marca Garnier, y la verdad que cuando me la he aplicado, pues me he visto la carita como muy hidratada, como que me aportaba agüita a mi rostro y demás. Me ha gustado muchísimo, en productos adquiridos, comprados, entonces la compré en enero, supongo que si se fue en enero, hablo de su precio y demás, y de las características para lo que sirve, pero aquí voy a hablar de mi opinión. A mí me ha gustado muchísimo, en cuanto a calidad-precio lo veo justo, no sé si me ha costado 5 euros y pico o así, y no descarto volver a comprármela, ¿vale? No sé si repetiré, no porque sea mala crema, porque a mí me ha ido bien, sino porque me gusta ir cambiando para poner mi rostro en contacto con otras cremas, con otros agentes y ver cómo reacciona, pero es una muy buena crema y si la queréis probar, esta de más de 45, la verdad que funciona muy bien. Oye, mis marcas de expresión las tengo, porque las tengo, las tendré y cada vez tendré más, porque te metes botón en la cara y colágeno, o chicas, arrugas vamos a tener, porque si no tú te pones a pensar, yo me pongo a pensar, si una crema fuese tan buena que te la aplica y se quita las arrugas, ¿por qué la famosa, la gente de dinero, la gente van a la clínica y se meten botón y se meten colágeno? Porque no hay ninguna crema que te la quite, sencillamente te la quitas con un buen colágeno o con una buena, con un buen botón en la cara, eso es así. Pero las que no podemos, no queremos, o lo que sea que no queramos, pues hidratamos las caritas, ya está, y cuando venga la arruga, pues viene y se acabó. Que me enrollo mucho, que es muy buena crema, es muy buena crema y está bien con cuanto calidad-precio, yo sí repetiría. Luego tengo este contorno de ojo, de la marca Revitaly, este también me ha gustado muchísimo, vale, es un contorno de ojo que trae 15 mililitros y la verdad que tiene un olorcito bueno, está todo acabado, el tarrito es de cristal y me gustaba muchísimo como me dejaba esta parte del ojo. No sé por qué, pero últimamente todas las cremitas que me pongo de contorno de ojo se me quedan cortas. Esta en el momento me hidrataba, me dejaba así, pero al poco tiempo lo absorbía de una manera aquí el ojito y me notaba esto resequito, como... Pero vamos, no está mal, si no encuentro otra en el mercado, pues sí, sí volvería a repetir, y me pasa como con la de Garnier, que también volvería a repetir. Con la que no voy a repetir, porque para mí esto es una cremita para muñecas, porque esto a mí no me hace nada, es esta de Ciaja Leche de Cabra, crema contorno de ojo. Esta era muy muy ligerita, que te la absorbía y es como si te pusiese, yo qué sé, nada igual, a lo mejor también para mi tipo de piel, para mi edad, pues se me queda corta, no, cortísima, así que no, no volvería a repetir, es verdad que es súper, súper económica, no sé si me costaron 3 euros, una cosa así, que hombre, tenemos que saber que conforme lo que nos gastamos, pues es lo que vamos a tener, eso es así, en blanco y en botella. Pero para mí, por ejemplo, pues no, no voy a repetir, al menos con esta gama no, si encuentro otro producto de Ciaja, que sea para el contorno de ojos para personas ya de 40 años para arriba, pues mira, lo probaré, este no. Más cositas, bueno, esto es el champú, el seco de Batiste, ya he hablado muchas veces de él, así que chicas, y mirad mis otros productos acabados, que sabréis mi opinión. Tengo aquí dos pruebesitas de esta colonia, el Flower Week Enso, en agua de perfume, tengo estas dos pruebesitas, y la verdad que me ha encantado, huele, huele como a muñeca. A ver, ¿qué le puedo traer? Oh, qué bien huele, me gusta. Mmm, me gustó muchísimo, se pone que es agua de perfume, que tiene entre sus componentes rosa, violeta, vainilla y mousse blanche, no sé si era burgo blanco, no sé, aquí están los ingredientes que componen este perfume, y la verdad que me ha gustado muchísimo, así que si la veo en alguna perfumería y a buen precio, pues si puedo en ese momento, pues me la compraré. Más cositas, uy, cómo está el WhatsApp, voy a desconectarlo. De fiaja, vamos a ver, tengo este producto de fiaja, que este es para hombres, pero como mis chicos no se echan nada en la cara, pues yo me lo he hecho todo, me debo hacer de hombre, mujer o niño, yo, ala, para la cara. Y esto es, a ver, ¿qué era? Crema hidratante con propiedad de normalizante y matificante, hidrata la piel permanentemente y previene la pérdida de agua, proporciona a la piel un aspecto mate, no deja sensación de grasa, reduce la aspereza de la piel, se absorbe rápidamente y tiene un aroma energizante fresco. Pues la verdad que esto es una cremita hidratante y la verdad que a mí me gustó, solamente he probado esta muestrecita y la verdad que me dejaba una sensación buena en la piel y no está mal. El precio no lo sé porque esto es una muestrecita, pero vamos, si lo veo en el mercado y veo que está bien, pues de precio, pues lo adquiere. Tiene un factor de protección del 6 y una crema de cara. Una mascarilla, esta, mascarilla de cacao, de fiaja. Esta pues me costó 50 céntimos y la verdad que está bien, una mascarilla como esta que hay económica, que te la pones, te deja la sensación así como de la piel un poquito intensita e hidratada y bien, dice mascarilla facial, cremosa, con propiedades nutritivas e hidratantes, regenera eficazmente la piel, reduce visiblemente la aspereza, asegura un aspecto sano y natural. Bueno, pues para esos días que dice hoy es mi día, hoy es mi día, estoy tranquilita en casa, me va a hacer una mascarillita. Pues mira, si te la quieres comprar, te la compras, te la echas, te deja, te queda la sensación como una piel así, como si te echas una cremita, una cosita así, pues está bien, por 50 céntimos, por probarlo no se pierde nada, no está mal. Si la veo, bueno, pues la volvería a comprar, pero como sabéis que hay muchas mascarillitas de estas, con estos precios se va a dar todo 50 céntimos, un céntimo, pues bueno, si la veo, la compraré la verdad, porque tampoco me ha hecho mal en la piel, ni se me ha enrojecido, ni se me ha irritado, bueno, ha sido una sensación agradable del momento y bien. Otra mascarilla que es de la marca Bonté, que es una mascarilla antiarrugas, que esta viene en dos, en dos, con dos, nunca me acuerdo, con dos paquetitos para dos ocasiones. Y se tiene importante papel en el apoyo de la energía de las células de la piel junto a la vitamina E, protege del envejecimiento prematuro causado por el sol, contiene pantenol que suaviza la piel y favorece su regeneración. Efecto hidratante, la manteca carité y los aceites de sésamo y almendras, rico en ácidos grasos esenciales, deja la piel suave y flexible. Con el uso regular de la mascarilla facial, antiarrugas, deja la piel suave y flexible. Bueno, pues bueno, tengo, ¿la tengo por aquí? No, la tengo en el cuarto de baño. Bueno, pues tengo otra de estas que la seguiré probando, pero la verdad que no me ha degustado, ¿vale? Esta no sé si me ha costado un euro aproximadamente, trae dos para dos ocasiones y la verdad que me gustó. Y sí, la volvería a probar. Volvemos a lo mismo, la arruga la vamos a seguir teniendo, pero bueno, si te echan estas cositas, pues algo, digo yo, ¿qué haremos? O al menos la esperanza la tenemos. Sí, os la recomiendo. Bueno, me compré también estos arcos dentales para hacer la no limpieza interdental, como su propio nombre indica, y bien, vale, no está mal, pero vamos, que lo probé porque me resultó curioso el tipo de bastoncito esto, y es que tiene como un manguito y te lo va metiendo entre los dientes para limpiártelo, ¿vale? Vamos, esto y un hilo dental es lo mismo. Así que, bueno, ya está probado, no lo volveré a comprar porque con un hilo dental pues hago la misma función, ¿vale? Así que, si os entro a curiosidad como mentor a mí, bueno, podéis probarlo, pero tampoco para mi punto de vista, para mi propia viviente, si no tengo aparato y nada, pues no... y funifa. Más cositas. Bueno, terminé esta cremita, este maquillaje de Catrice. Que era tres en uno, y la verdad que me gustó, me gustó este maquillaje, la peculiaridad que tenía, que tú lo echabas en la manita, era de color blanco, y luego en contacto con tu piel se ponía en color maquillaje y se adaptaba a tu piel. La verdad que me ha gustado, me gustó, no, el precio, no sé si eran 5 euros aproximadamente, es un maquillaje low cost, y decía, bueno, el caso, era un corrector, un maquillaje y... y si me gustó, si os apetece probarlo, probarlo porque... no está mal. Cubría una... más o menos la cobertura que ofrecía, era... de media a bajita, ¿vale? Si no tenés muchas imperfecciones, pues sí, pues, este maquillaje así baratito, loco, pues puede sacar un aprieto para maquillarlo de a diario, o alguna cosita así, ¿vale? No está mal. Más cositas. La cremita de mano de la marca Mercadona, de Deli Plus, este formatito, la verdad que me gustó muchísimo esta cremita, porque te dejaba la sensación muy grave en las manos, se absorbía rápidamente, el olor era muy agradable, pero me parece que cuesta un euro, o me costó a mí un euro aproximadamente, pero trae muy poquita cantidad. Era una crema de mano de Flor de Japón que hidraté y suaviza. Traía 30 mililitros y la verdad que por el precio que tiene, era muy poquita cantidad y hay cremitas que por un poquito más, la crema, el cacharrito este, la cantidad que trae es mucho mayor. Oye, si queréis probarla, es una buena crema, pero vaya ya, según ya vuestra economía, calidad-precio, ¿vale? Bueno, este corrector de ojeras, pues a mí me ha gustado muchísimo, ¿vale? O sea que ahora tengo en uso, tengo en uso, ¿cuánto tengo en uso? Tengo en uso todo esto, que me he propuesto gastármelo, ¿vale? Porque es que no puede ser. Mira, todos los que tengo aquí, del año de la nana, el año de la pulpa. Y como a mí no se me caducan las cosas, mira, tengo este del Mercadona, del año de la nana. Que la verdad que está bien. Tengo este otro, que este os acordáis que tenía en la punta, así que esto no hay forma de ponerlo en las cejas y luego esto, pues esto también... Ah, esto no es un corrector. Es un lápiz iluminador de cejas. Ah, vale, este no. Corramos un estúpido velo. Bueno, y tengo también este de Essence, ¿vale? Este también sí es un corrector. Y estoy proponiéndome, pues, terminarlo. Ah, y el de Kiko. ¿Veis como que tengo más? Tengo también este de Kiko, que... Que no lo uso mucho porque... Me marca un poquito lo que es la arruguita de expresión. Pero bueno, como tengo muchos correctores, pues por eso... Voy a intentar terminar los otros. Y ya me compraré otro, o volveré a repetir con Catriz, porque la verdad me ha gustado muchísimo. Era un corrector que era muy económico. Y luego, pues, te hacía muy bien la función. Te cubría muy bien lo que es la parte oscurita de la ojera. O me... Ahora tengo un corrector y se me nota un poquito, ¿no? Como podéis ver. Pero que te cubría muy bien la ojera. Era cómodo de llevar. No te marcaba pleguecito ni la arruguita. Y la verdad que es un muy, muy buen corrector. Lo volveré a comprar cuando termine con todos los que tengo ahí. Pues sí lo volveré a comprar. Más cositas. Bueno, esta... Esta... Pasta de dientes. Pues dice que es el que protege el enmalte, anticaria y mantiene aliento fresco. La verdad que no era una mala... No es una mala... Pasta dental. Pero como hay tanto en el mercado, pues... Si no encuentro en ese momento otra que me guste más, pues sí lo compraría. Pero como hay tantas, de tantas marcas. Y cada uno que se te blanquea, que se anticale, que se no sé cuánto, no sé qué. Pues no, no voy a volver a repetir por el momento. Pero no es una mala marca. Es una marca corriente. No es una mala y corriente. Más cositas. Bueno, este lip gloss... Chicas, esto fue lo peor que compré. Esto lo compré en Primark. Y esto es de pegajoso. Tiene un color bonito, pero es muy pegajoso. Y ya la verdad que huele raro. No lo volveré a comprar, obviamente. Este fue que me encapliché por el colorcito rosa que tenía. Pero luego esto era súper pegajoso. Y luego ya, no sé, no me gusta. Así que esto va directamente al cubo de la basura. Gel. Este gel, no sé si yo he hablado otras veces de él. Me parece que sí. Pero pues no me voy a extender mucho. Este de la marca Tulipal Negro. De Fresa y Cereza. Intensity. 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 Intensity, perdón. Gel de baña y ducha. Tulipal Negro. Red Free. Fresa y Cereza. Y la verdad que muy bien, ¿vale? No tengo el precio, pero yo supongo que sobre un euro y pico, aproximadamente. Porque yo en gel no me gasto mucho dinero. Y para mi piel, que tengo una piel normal, que eso, pues a mí la verdad que me ha ido muy bien. Me gusta mucho su olor. Huele muy bien a fresa y a cereza. Eso es lo que me gusta muchísimo. El pacallito a mí me gusta mucho. Trae 600 mililitros. Y si es un gel, que os lo recomiendo. Porque calidad-precio está genial. Y el aroma me gusta muchísimo. Luego este para piel atópica. Como sabéis, en mi casa, mi niño y mi marido tienen la piel muy delicada. Mi niño casi casi atópica. Mi marido también así y así. Así que para ello compramos siempre geles para pieles atópicas. Esta es de Hematology Gel. Pues para pieles secas o muy atópicas. Es el que solemos usar. Este es un buen gel. Este me costó 3,50. Y la verdad que lo recomiendo. Si salís de la ducha y la piel os pica o la tenéis seca o salen sarpullidos. Pues a veces no es que tengáis la piel atópica, pero la tenéis muy sensible a los cambios bruscos de temperatura. Así que probad con geles para pieles sensibles o atópicas y que oirás bien. Porque mi marido tuvo una temporada que el pobre cada vez que se salía de la ducha le picaba muchísimo. Se tiene que poner corriendo el alborno. Porque le picaba mucho el cuerpo hasta que el cuerpo se habituaba a través de la nueva temperatura que hay fuera de la ducha. Y lo pasaba fatal. Y desde que utiliza este gel y cremita así para piel atópica. Él ya dice, hombre, me pica un poquito, pero no tanto. Que ya es aquel suplicio que tenía. Así que muy recomendado. Bueno. Luego, este ya para las mamis y los papis que tienen niños y que sabemos que los niños se resfrían enseguida. Y que con mocos, todo y demás. Pues yo he descubierto un... Bueno, me he descubierto, ¿no? Que la pediatra se lo mandó en una ocasión a mi niño. Porque es un jarabe súper, súper natural. Hoy estoy hablando del brospantus. Que es un jarabe extra seco de Dera Lace. Es un jarabe que está indicado en adultos, adolescentes y niños mayores de 2 años. Para el tratamiento temporal de la tos que acompaña a fesiones bronquiales y benignas. Facilita la eliminación del moco y modifica la tos seca en tos productiva y menos frecuente. Es un espector antiumucolítico. Trae 100 mililitros y es un jarabe súper natural, ¿vale? Aquí dice que trae. Dice, trae extracto seco de hoja de Dera. Disolvente de extracto de etanol. O sea, hoja seca de Dera Lely. O sea, que es como muy natural, ¿vale? Yo muchas veces cuando ya veo que ya empieza con los moquillos o a tos ser. Pues como veo que es una gripe que empieza con los síntomas de resfriado, pues enseguida compro esto en la farmacia que sale, no sé, son 6 euros y pico, 7 euros aproximadamente. Y es tomárselo entero, ¿no? Y se le quita, se le quita a los mocos, se le quita a tos. Y entonces pues evito que el niño esté ahí con unos síntomas de gripe y que al final la gripe pues desemboque en un resfriado importante, ¿vale? Así que yo cada vez que lo veo que empieza con los moquillos, con la tos y demás, le doy su Prospantu. Y la verdad, chicas, probadlo. Primero preguntadlo con vuestra pediatra porque cada niño es un mundo. Yo tampoco soy yo aquí medicada ni pediatra. Pero para mi niño este jarabe que se llama Prospantu es un jarabe muy muy natural y la verdad que va muy bien. Porque muchas veces tampoco quiero tampoco a mi niño ponerle, meterle muchas cosas químicas en el cuerpo y demás. Esto se lo doy yo que supuestamente tiene una parte muy muy natural ya cuando veo que se va, que se está resfriando, ¿vale? No me gusta medicar mucho en el metabolismo el cuerpo con cosas químicas. No sé, ni manera de pensar. Bueno, del peque también este dentrífico que también creo yo que lo he hablado de en otros productos acabados. Está bien, es económico, le gusta a mi chico el sabor, pero yo se lo voy alternando como he dicho en muchas ocasiones. Le voy cambiando las pastas de dientes. Vamos a ver, otro gel. Este gel es un gel clásico suave para pieles normales. Este, me parece que este es del Mercadona. Bueno, no lo sé. ¿Dónde lo compré? Creo que sí que es del Mercadona, no, perdón, del Carrefour, del Carrefour. Bueno, este es un gel que imita mucho el olor al gel de la toja de toda la vida, al magno de la toja de toda la vida. Que es un gel que vale caro porque es un gel con las sales minerales de la toja de Galicia y demás, ¿vale? Yo no tengo problema, yo me puedo duchar con esto, con mi piel a todo terreno no pasa nada. Pero si me hago a mi chico esto le picaba muchísimo. Entonces al final lo que hacemos es que lo compramos, sobre todo yo me lo puedo poner, pero también rellenamos con este gel, rellenamos lo que son los jabones para las manos, ¿vale? Y tiene ese mismo olor que el gel de la toja. Además, este tiene hasta el mismo color. Es un color así, así lo puedo abrir. Es un color así oscurito, ¿veis? Como el gel de la toja, huele muy muy bien. Y para el jaboncito de las manos viene muy bien, o para el cuerpo si no tienes problema, también. Es muy económico, sale un euro y algo, súper bien, y me parece que lo vendo en Carrefour. Bueno, esto hoy va a ser un producto acabado de todo tipo. Yo nunca he hecho un producto acabado con producto de limpieza, no sé si os gustan este tipo de vídeos. Como no lo sé, pues no lo he hecho nunca. Porque hoy tampoco, no sé yo, no sé si incluido o no. Pero bueno, pero se me acabó este limpiamueble, la verdad. Y la verdad que es muy económico y que deja muy 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 buen brillo a los muebles. Es del Carrefour, como que lo indica, y no sé si lo habéis probado. Trae 300 mililitros, es baratito y deja un aroma... Tiene un poquillo. Deja como un aceitito así, que se lo pasa a los muebles y te deja un brillito muy bueno y como que te lo protege, ¿vale? Es el primer producto de limpieza que estoy recomendando. Y este me gusta y acudo mucho al Carrefour y cuando estoy allí me hace falta, pues lo compro este que compro. Porque calidad-precio, pues pienso que está bien. Y para finalizar, os voy a hablar de dos infusiones que ahora yo me tomo... Soy mucho de todo, porque yo sé que después de la comida, cuando estás con una dieta de adelgazamiento, es bueno tomarte el té verde y el té rojo. Yo los tengo ahí, pero a mí no me gusta el sabor porque lo veo muy amargo. Y como yo no le echo azúcar, porque no, si estoy a dieta no le voy a echar azúcar a una infusión. Le echo sacarina, dos pastitas de sacarina. Pero a mí me amarga muchísimo el té verde y el té rojo. Además también a mí la teína hace que se me quite el sueño, entonces pues yo té no puedo tomar mucho. Entonces pues me he pasado a las infusiones, a los rooibos sin teína y a las infusiones frutales. Yo voy a recomendar, por si no la habéis probado, dos infusiones que están buenas, no buenísimas. Bueno, son estas dos infusiones de la marca Ornimans. Este se llama... es de vainilla. Os lo voy a enseñar por parte, a ver si qué pone aquí. Infusión de planta aromatizada, es un rooibos, tiene honey bruce, canela, aroma natural y vainilla. Y esto está, chicas, riquísimo. Perdón, es así. Está riquísimo. Las cajas son súper cucas también. Es una infusión, es un rooibos que está de sabor súper suave, un saborcito a vainilla muy, muy agradable, ¿vale? Os lo recomiendo. El precio no es barato, sale en torno a dos euros en el Carrefour, pero a mí me gusta y me compensa. Y la segunda que os voy a enseñar también, también es un rooibos y este es de frambuesa. De frambuesa, sí. Y lo mismo, huele muy bien, el sabor es muy agradable con más frambuesitas y cada té viene individualmente y me gusta muchísimo. Si tengo que elegir entre estos dos, el que más me gusta es el de vainilla, ¿vale? Y la verdad que está muy bueno, pues, sí, para de cuando a lo mejor habéis comido y os quedáis con un pelín así de como de gusanillo, os tomáis una infusión, yo por ejemplo me lo tomo con dos sacarina y la verdad que te mata ese gusanillo y te aguanta ya hasta la siguiente comida. Bueno, chicas, pues estos han sido todos mis productos que yo he ido acabando en este mes, bueno, en este mes y el mes pasado. Espero que os sirvan este tipo de vídeos para, si os ha gustado algún producto que os he enseñado y yo he dicho que son buenos productos, pues podéis ir, podéis comprarlo con más tranquilidad, al menos desde mi punto de vista. A mí me han ido bien, me gustan, ya sabéis que para gustos los colores, pero ya estos vídeos ayudan un poquito eso, a decir, ay, mira, voy a probar esta infusión, voy a probar esa cremita que Pandora Menchu, Menchu, he dicho que está muy bien. Mira, vine a probarla que yo, que yo, es mi opinión, ya sabéis. Pero bueno, chicas y chicos, que espero que os haya gustado el vídeo, que yo lo hago con mucho cariño y con mucho amor, que ya sabéis, deditos arriba, porque así se veré que os gustan estos vídeos. Comentar, mira Carmen, me ha gustado mucho esto, mira Carmen, por mí me ha ido fatal, mira Carmen, ¿por qué no pruebas este producto que está muy bien? No sé cuánto, no sé qué. Probar, comentar, compartir el vídeo y chiquilla, chiquilla, ¿por qué no os he suscrito todavía? Hay que ver, venga, suscribiros, que yo os invito. Bueno, y lo he dicho, que cualquier cremita que ustedes estén probando, que sea buena, bonita y barata, me la recomendáis también. Mira, mira el comentario, mira Carmen, pues yo estoy utilizando esta cremita de tal marca. Y va buenísima que yo la probaré también, porque yo también tengo que probar cositas nuevas. Y también quiero saber lo que ustedes estáis probando y lo que os funciona o no funciona. Por lo dicho, muchos besitos, si os quieren muchísimo y nos vemos. ¡Chao! Bueno, vamos a comenzar. He quitado unos cuantos y los cuantos que he acabado, que he quitado, porque ya he hablado muchas veces de ellas, son el desodorante este de tulipal negro, que ya sabéis, otro producto acabado que me gusta mucho. Este también lo he quitado, porque también me gusta mucho. Visto ahí, está de cabecera, ¿vale? Estas cositas ya, como he hablado de ellas, pues no las voy a volver a enseñar. ¡Gracias!